El comandante de la policía ha manifestado que los clientes deben estar más atentos cuando hagan este tipo de transacciones bancarias, pero también cuestionó la falta de seguridad en los bancos. El comandante de la policía manifestó que el caso no fue dado a conocer directamente a la policía, sin embargo aseguró que estará al pendiente de este tipo de delitos que tienden a aumentar en los últimos meses del año. No hay una información directamente de la policía, sin embargo, nuestra recomendación es que la policía, tenemos un servicio bancario de protección, tanto para aquellos que van a retirar o consignar altas sumas de dinero, llamar al 123 o al cuadrante, la policía del cuadrante, donde le hacemos el acompañamiento hasta la entidad bancaria mientras hace su operación financiera y del banco a su casa, si es desplazamiento de dinero. Explicó que es necesario que las entidades bancarias refuercen las medidas de seguridad de la mano con la policía y que los usuarios tengan más precaución a la hora de retirar grandes cantidades de dinero. Entonces aquí, si bien es cierto este delito, casi que no se presenta en Buenaventura, la gente es muy confiada, las personas son muy confiadas y van y sacan grandes cantidades de dinero, descuidan el dinero encima del mostrador de esto, gente que está melodiando o mirando la situación del movimiento de los bancos, van y no atracan, sino se hurtan el dinero de esa manera que no le colocan armas de fuego ni armas blancas, pero sí en el descuido de aquella persona, del usuario, le sacan fajos de billete o la plata que va a consignar, no toda, pero le quitan la plata que le van a consignar, pero es física, descuido de las personas, de los usuarios. El caso ya está en manos de las autoridades competentes. La policía anunció que reforzará las medidas de seguridad de las entidades bancarias debido a los múltiples hurtos que se han registrado en otras ciudades del país. Mención comercial, la Cámara de Comercio de Buenaventura en convenio con la Universidad de San Buenaventura Cali tiene abiertas las inscripciones para el diplomado en marketing estratégico con énfasis en servicio al cliente, duración 120 horas, con clases los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sin viajar a otra ciudad. En la Cámara de Comercio de Buenaventura, inicia en noviembre, descuentos para afiliados. Más información llamando al teléfono fijo 24-236-23 extensión 34.